¿Qué tal a todos? Bienvenidos al cuarto episodio de Cómo jugar OSU Muy bien, hoy les voy a enseñarles cómo usar los mods para crecer cada uno Y vamos a verlos un poquito en acción Muy bien, esto ya lo trae el mismo OSU Ya están estos mods, no se pueden meter más Estos son todos los mods que podemos usar Muy bien, acá tenemos 3 equipos de mods Los que, eso nos da más facilidad al mapa XD Como puedes ver, este, este agranda las fichas Este, no, no, no podrás perder, hagas lo que hagas Deberes fallar cuando el mapa se viene abajo Eh, este da menos velocidad al mapa A la canción que estamos jugando Y estos son los, no, perdón Estos son los que más aumentan Y el micro también debería ser mod Este no aumenta nada Este, es un control Que, si, fallamos o perdemos el combo El mapa, si viene abajo, fallamos Nomás de menú, no Y, a jugar de nuevo Y, perfecto ¿Qué hacemos? Todas las notas perfectas El combo lo tenemos que llevar Espléndimamente perfecto Por eso acá dice Y, marcar todo el 300 Por eso acá dice Seleccionada Muy bien Y Heiden Como te dice la palabra Heiden Oculta las notas Y, y, y le voy a mostrar un poquito Como es el Heiden Vamos a jugar así Una canción así Así de fácil Muy bien Lo que hace Heiden Es que Antes Es que Las notas Antes de llegar A su límite Para Para hacer el click Desaparecen Esto sirve Es que Para recordar el mapa Para no olvidarse Para prestar bien Muchisima atención Antes de llegar Las notas Antes para hacerle click Desaparecen ¿No ven? Yo siempre He jugado este mapa Desde que lo descargue Ya vimos Ya vimos Como era el Heiden Ahora Ahora vamos A ver El Flashlight Este mod Es muy difícil En En mi pensamiento Y Quiero que en otros pensamientos También Y Vos No sé Si Lo que viene Es un slider O que O Su círculo O que Como ves Es Bastante difícil Y Mas Si jugas Dificultades altas Este mod Es muy difícil Requiere Mucha concentración Te tenes que acordarte En este mod Como En el mapa Y el doble Como dice la palabra Es el doble Si esta Franciéndole Dos minutos Esta va a dar uno Es que De Un momento Deba estar mas rápido En el video Debo hacer lo mismo Solo que Le cambia Un poquito El ritmo A la canción Como ven Es un poquito Más Revisar un poco Un icon Todo va a estar Pero mas Rápido Mas adelantado El bitmap Y Y vamos a ver Y vamos a ver Como es El El hack rock Este mod Da vuelta El mapa Como si Lo ven Lo da vuelta Es un poco Es 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 fácil Da vuelta el mapa Como pueden ser Estas bichas Eran mas grandes Ahora son Ahora son Pequeñas Como pueden ser Los marcadores Eran Las fichas Eran Un poco mas grandes Ahora son Un poco pequeñas Lo ven Como pueden ser Da vuelta el mapa Así Así era El hack rock Muy bien Este 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 ya lo había explicado Que es Un solo fallo Y listo Y perdemos la canción SS también SS también Y Matar todo En 300 Bueno Este Y Y Ya Y Yo uso un poco mas Este Que es el que uso Recien Como ven La barra de arriba No estaba Yo uso mas este Para mi mas fácil Y También Uso este Es El cursor Automático Que es Solo para seguir El ritmo De la canción Este Completa Los spins Automáticamente Muy Muy bien Y Vamos a ver Que hace Este Este mod A ver Vamos a ver Hay que hacer Lo mismo que la canción Original Hace esto Muy bien Es lo mismo que la canción Original Espero que les haya gustado Este tutorial De De Mods Enosu Y Y Y En el próximo tutorial Vamos a ver De que se llega Que les enseño Muy Muy bien Nos vemos en otra Y Y Adiós Que Ni De Gracias por ver el video.